Muy buenos días a todas y a todos. Damos por iniciada la cuarta sesión de la Comisión Edilicia de Movilidad y le pido, siendo las 8.15, le pido aquí a nuestra secretaria relator si hace el registro de asistencia y la declaración del córum. Claro que sí, compañero. Buenos días a todos. Pasamos lista de asistencia. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Viene en camino. Ok. Oscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Hasta el momento vemos cuatro de cinco, presidente. Por lo tanto, hoy por un. Damos también la bienvenida al comisario de la Policía Vial, Sergio Hernández, que nos estará acompañando para la exposición de algunos puntos. Bueno, si ven a bien, por el tema de los tiempos, y ya que se mandó desde el viernes por correo, omitir la lectura del orden del día, favor de levantar la mano. Y ahora, si ven a bien, ya una vez omitida la lectura, votar si están a favor de aprobar el orden del día o si tienen alguna modificación. Entonces, levantamos la mano los que están a favor. Adelante. Se aprueba el orden del día. Continuamos con el punto tres, que es solamente un punto del seguimiento de los acuerdos de la sesión tres. Y es el foro de movilidad. Nada más quiero darles algunos números de la participación que hubo para cerrar ese tema y que quede asentado. Bueno, en el foro de movilidad que tuvimos el 24 de noviembre, tuvimos la participación, aquí destacar la participación de las entidades locales y de las entidades foráneas. Estuvo el Procurador de Desarrollo Urbano como ponente, el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, el Centro Universitario de Tonalá, a través de la Universidad de Guadalajara, aquí de casa la Jefatura de Proyectos, el Instituto Municipal de Planeación y el Colegio de Arquitectos. Eso fueron seis conferencias y también resaltar que se contactó a la Coordinación General Estratégica de la Gestión del Territorio, a cargo de Patricia Martínez. Se disculparon al Procurador, el Procurador de Desarrollo Urbano pertenece a su área. Sí tuvimos la conversación, hicieron el esfuerzo, pero por motivos de presupuestos, de agenda, que estamos cerrando el año, se disculparon. Igual la agencia metropolitana, fíjense, hay una agencia metropolitana de servicios para la infraestructura de movilidad. También se disculparon, se les hizo la invitación. Lo interesante es que están, sí se sorprendieron de que en un municipio fuera de la zona metropolitana estemos tocando el tema, ¿no? Porque la intención del foro era ese, tocar el tema, sensibilizar, involucrar, descubrir quiénes están interesados en la materia para empezar a traerlos. Entonces, hubo registrados 40 asistentes, más los que fuimos como parte de la autoridad, estuvieron algunos entrando, saliendo, ya que fue un foro muy extenso, que yo creo que son de las recomendaciones, podemos hacer un foro más pequeño, más ágil, para que no se haga tan cansado, ¿no? Entonces, la intención, pues, es continuar con los trabajos de difusión, promoción y mucho diálogo. Necesitamos como que el concepto de movilidad se vuelva parte de la cultura natural de las personas para poco a poco ir proponiendo estrategias y adoptando esas estrategias. No sé si alguien quiera tomar la palabra. Si no, pasamos al siguiente punto, secretaria. Punto número 4, solicitudes de autorización por parte de la Comisaría de la Policía Vial. Inciso A, solicitud del ciudadano José Jesús Mora Medina, el cual solicita se le valice un espacio para personas con discapacidad en la calle Allende, a la altura del numeral 138. Si están de acuerdo, le dar la palabra al comisario para la exposición de motivos. Adelante. Gracias. Pues ya, como lo ven, tenemos algunas condiciones. Esta es una de ellas, de la ciudadano José Jesús Mora. Le pide una que se le valice en una seminaria de discapacitado. Pues ya revisamos las otras. Ya estuvimos presentes, sí, pues ya se ve la posibilidad de que sea allá, ya que no hay otras zonas ahí cercanas. Se les hace mención que no son exclusivos. Cuando se pone un área de esas, no es exclusiva. La puede utilizar cualquier otro ciudadano que tenga una discapacidad. Y si está vacío, se puede llegar y se puede estacionar. No lo ponemos como exclusivos en esos espacios. Cualquiera puede ser uso de ellas, siempre ponemos el barquina, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que ponemos nosotros. No sé si alguien tenga alguna observación de este punto. Yo nada más preguntarte, comisario. Ah, Betty, adelante. Ah, él pide en el numeral 138, pero en el análisis de la calle, si es en ese espacio donde se puede poner o es… O sea, que no sea exactamente afuera de su casa, pero que propice ahí. Sí, efectivamente. Viendo las zonas, sí se puede poner en esas zonas. Sin problema. Sí puede quedar en esa área. No, efectivamente, como lo mencionan, no es necesario ponerlos cuando nos lo solicitan. Hay algunos que sí se requieren específicamente por la discapacidad que tienen, que se tienen, ¿verdad? Hay algunos que sí tienen una discapacidad fotógrafa que es muy fuerte y sí se requiere, ¿verdad? En este caso, se requiere en esa zona y sí se autoriza, se ve como viable. Ok. Adelante, regidora. Buenos días. Buenos días. Bien, Andrés, en esa parte, me gustaría que se hicieran algo o que se pusieran algo que le quiera público. Porque se dan a los casos, yo tengo el problema, frente a la casa de mis papás, que se adueñan por el espacio y que no se puede estacionar ahí, porque la misma persona de la casa sale y dice, este espacio no corresponde, como es la puerta de mí. No nada más hay en muchos lugares, pero sí que se supongan, no sé, público, una palabra que a la gente le dé la casillera, que utilice el espacio. Normalmente cuando una persona nos visita, se apoya. Y dice, no, nada más, y no va como estacionamiento simple y sencillamente, porque la casa no es. Entonces, sí, o un cierto límite de tu tiempo, para que se pueda quedar eso. Yo coincido con la regidora. Y, de hecho, en el estudio que nos manda, sí viene especificado no exclusivo. El detalle es que las personas se adueñan. Por ejemplo, este ciudadano que nos solicita, sí manda por parte del DIF su constancia, de que requiere el tema de movilidad limitada. Pero concuerdo con la regidora. Yo creo que tendríamos que estudiar si existe algún señalamiento o algo. pero, pues, estamos a expensas de que las personas, de todos modos, se adueñan. Y no es el único caso. Sí nos han dicho varios casos donde se adueñan de los espacios, pero, pues, es para cualquiera que se quiera estacionar, ¿no? Sí, definitivamente. Lo que se les pone como una limitante es tiempo de dos horas. Por ejemplo, los que están no como exclusivos, los que son para ese uso, aquí en la zona centro, por ejemplo, máximo dos horas, pero no hay una... Si aquí se acuerda, con mucho gusto vemos una estrategia de poderlos hacer. Hay una limitante que nosotros, por ser personas enfermas, no sabemos a qué horas tienen cita. Por ejemplo, no sabemos si van a llegar con él, o si van a salir, o si lo van a mover en caso de una emergencia. Por eso no lo podemos poner como limitante de que no te puedes estacionar ahí. No sé si se le pudiera hacer alguna estrategia, decirle, bájese al paciente y quede siempre libre. Pero sería complicado, pues, estarlo manejando, porque no sabemos qué necesidades tenga de estarlo moviendo a esa persona. O si él solo es el mismo es el que... O si él mismo llega con la... Tiene discapacidad, pero él mismo se puede mover, su propio ministro puede que tenga alguna discapacidad parcial. Pues siempre lo que se pide, perdón, siempre se pide el certificado de DIV. Nosotros, en el caso de... Aquí del área de movilidad, de la comisaría, el único certificado que aceptamos es el del DIV, o en caso de que venga uno por parte del gobierno del Estado, lo aceptamos. Para evitar que tenga algunos contactos y de cualquier hospital pudiera traerlo, ¿no? Únicamente del DIV. Bueno, no sé si alguien más tenga algún otro punto. Damos la bienvenida al regidor Recoberto. Sí. O si bien a bien aprobamos el acuerdo de que se autoriza, y nos quedamos con la tarea que dice la regidora de ver cómo quitar la exclusividad que algunos han generado o el derecho que se ha generado del uso del estacionamiento. Entonces, levantando la mano, se aprueba el acuerdo. Se aprueba por unanimidad. Lo que sí vamos a hacer, perdón, el que vamos a retomar, tenemos un registro de todas las calcamonías o las zonas con discapacidad. Se puede hacer porque hay muchos exclusivos que incluso a lo mejor ya falleció hasta esa persona y los siguen pintando como exclusivos para hacer uso de los familiares y tener su propio estacionamiento. A lo mejor eso sí lo podemos retomar y ir al domicilio cuando nos encuentremos y checar que efectivamente requieren todavía ese espacio. ¿Tienen alguna especie de padrón? Sí, hay un padrón. Sí, hay un padrón incluso de los hologramas y de los cajones de exclusividad. Bien. Fíjate que es una nota que aquí había puesto. Yo creo que sí necesitamos ese censo, ¿no?, de los cajones y de las personas para mover las zonas más descubiertas, ¿no? Así es. Pero nos lo llevamos de tarea. Siguiente punto. Inciso B, solicitud del ciudadano Salvador Martín González, cura de la cuasiparroquia de Nuestra Señora de la Purificación y San José, el cual hace llegar la solicitud para la instalación de un reductor de velocidad en la calle Matamoros, frente a la iglesia. Le damos la palabra aquí al comisario. Sí. Este, esa es otra. Nos están solicitando los reductores de velocidad. ¿Por qué? Sabemos que frente a las iglesias, frente a los centros educativos, es mucho más la concentración, ¿verdad? Y esa es una parte que nos están pidiendo, pues, que un reductor o un tope, pues, no, 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 no. Tengo entendido que esta cuasi-parroquia de Nuestra Señora de la Purificación es la que está en la villa, ¿no? Lo que son los de las motos y ya ha habido accidentes ahí al frente. Incluso ellos nos piden, pues, que pongamos un tope ahí, este, entre la parroquia y la propia escuela. Tenemos la escuela primaria en contraesquina de la parroquia, pues, funcionaría en ambos, en esos dos lugares. No sé si alguien tenga algún... Ustedes ya revisaron, ya estudiaron y recomiendan que sí se... Sí, ya revisamos, ya revisamos efectivamente. Sabemos, bueno, es una comunidad pequeña, pero, pues, los accidentes no están exentos aún así. Y a la hora de entrar a la salida de la escuela, pues, es una gran cantidad de personas. Los domingos siempre se concentran muchas personas ahí, a la hora de la misa, y que sí andan jugando carreras ahí, para evitar accidentes. Ya vimos que sí es viable la instalación del tope. Estoy igual que el Roberto, estoy en contra de los topes, pero son necesarias a veces. No hay otra forma de que disminuyamos los accidentes, porque la gente no hace caso. O sea, la verdad, es muy complicado, no tenemos tantos elementos para estar en tantas áreas. Y cabe resaltar que la petición no es solamente del señor Cura, se acompaña del presidente de Colonos, del secretario y de algunos vecinos, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, aclaración. Entonces, si ven a bien, levantando la mano, quienes estén a favor de autorizar, que proceda a la policía vial a instalar el tope. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto. ¿Se apoya, secretaria? Claro que sí. Inciso C, solicitud de los vecinos de la colonia, las calles de Alcalá, los cuales solicitan señalamientos y dos topes sobre la calle Calderón de la Barca. Bueno, nos brincamos un punto. Si quieren, vemos ese de las calles de Alcalá. Y luego el otro. Igual se separa. Oh, perdón. Sí, ¿no? Sí, vemos ese. El cual solicitan lo mismo, algunos reductores o topes en esas vialidades. Pero ya está revisado por la comisaría. Gracias, señor presidente. Este asunto creo que ya lo habían tocado en la decisión pasada. Pero bueno, si me lo mencionaron, que ya habían hecho la petición, incluso ya es la tercera ocasión que hacen esta petición. No, no, es el que sigue. No brincamos uno. No brincamos uno. Es el que sigue. Se brincó uno. Es que hay dos ven. Este es ahí por la central, en la parte de atrás de la central, que se conecta con el núcleo de Feria. Es el no recuerdo. Incluso me dijo que lo promueve, la petición, que lo está promoviendo, que hay algunos vecinos. Ese tramo, pues, saliendo de la central, hacia el lado del núcleo, pues ahí ha habido ya algunos acciones. Si no, está un parquecito por ahí enfrente. Y ha habido algunos acciones, porque salen de la central, pues muy fuerte. O agarren de lado el núcleo de Feria, hasta donde, por ahí no sé si los que han circulado por ahí, hay una pequeña caída, una pequeña curva llegando a la central. Y pues es un tramo que agarra muy, muy, muy recio, ¿verdad? Y sí solicitan. La señalética ya se la pusimos. La señalética, en cuanto a discos, en cuanto a avalizamiento, ya se les puso. Pero se están pidiendo dos topes en esa zona. Corredor de la universidad, dos topes en este caso, en esa zona. Son viables, sí, porque ya hemos tenido, incluso ya se han vendido dos, en dos ocasiones, a las casas, los que se han sentado en esa parte. solo como observación, sino a este punto, no, nunca lo vimos en la comisión. Sí, pasa, por lo menos. A lo mejor no pasa, no. Así me dijeron que lo habían, que lo habían checado, que yo no, como lo mencionas, que ya lo habían checado. Nosotros logramos, pues que sí, es de esa parte, sino dos, al menos uno, sí, que es cerca de, donde está esa caída, ese del nivel de la calle, y muy cerca, pues de, es donde inicia el parque. Donde inicia el parque, efectivamente. Ahí donde se pasa, pero no hay un ejercito, y luego, es todo el trabajo. Sí, aparte, efectivamente, desde el mundo, no hay que ver, güey, nada, o casi, está, donde está, donde está, en el parque. Sí, no hay nada, nada más que hacer la observación, de que, este, pues no todo es culpa del gobierno, también somos culpables ciudadanos. Yo cruzo por ahí, todos los miércoles, en bici, y, híjole, ya mejor me voy por el parque. Cierto, no. Porque las más si pasan, pasan muy, muy, entonces, si es la instalación, pues hay una petición, para reducir la presencia en este tramo. No sé si hay algún otro comentario. Entonces, si ven a bien, y están a favor, levantar la mano, para que se apruebe la solicitud. Adelante. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, bueno, un punto antes. Así es. Solicitud de los colonos de Hacienda Popotes, mismos que solicitan semaforización sobre la avenida López Mateos, al cruce de la calle Hacienda Guadalupe. Le damos el uso de la voz al comisario, creo que este tema es un poquito más… Sí, este es más complicado. Bueno, estos, los ciudadanos de Hacienda Popotes nos están solicitando semaforizaciones en ese crucero, es donde acaban de poner el centro de salud. En frente de la dulcería. En frente de la dulcería. Ahí sí, son muy constantes y los acciones son muy fuertes en esa zona porque es la parte recta de la López Mateos. Nos piden semaforización, nosotros, pues por el presupuesto que un semaforo es bastante costoso y no lo vemos con tanto con la necesidad porque el flujo vehicular que ingresa a Popotes o que sale de Popotes no es tan grande. Nosotros proponemos en lugar del semaforo que se pongan reductores. Cerrarles el camellón. Una serie de reductores de velocidad, una serie de reductores de velocidad de 4 o 5 para disminuir la velocidad en esa zona y creo que con eso sería suficiente porque como les menciono no es tan alto el flujo de vehículos que entra Popotes. Sí el de la López Mateos es algo pero con eso creemos que es suficiente para esa zona. No sé si es Roberto o Juanita. Oscar, mira, yo vivo por ahí exactamente, yo vivo por ahí y la verdad ya me ha tocado ver muchos accidentes y fue una petición en sí hubo vecinos que se acercaron conmigo para pedirme esa petición. Me consta que sí es peligroso, por ejemplo, o sea, no, he seguido, o sea, seguido y es muy complicado salir y sí hay mucho tráfico, sobre todo en la mañana porque va mucha gente al centro de salud y ahí está Hacienda Popotes, el árbol, el paseo de las colonias y todavía hay un área muy grande de crecimiento que viene, son como unos 5 o 6 fraccionamientos ahí y está creciendo muy rápido, entonces, a lo mejor por el presupuesto se tendría que poner los reductores pero sí pensar más adelante en poner semáforos ahí, sí está muy peligroso. Sí, yo también mi comentario va en el sentido de lo que comenta Oscar, hay que recordar que ha crecido mucho esa zona de Tepa hace 10 años, si no es que menos, nada más era Hacienda Popotes, pero hoy en día ya son muchos fraccionamientos, son como 6, 7 los que hay y prácticamente esa es la entrada y salida, de hecho, va un poco más este problema a simplemente hacer algo en ese crucero o la instalación de unos semáforos sino el tema obra pública no sé allí cómo está el plan de desarrollo porque no podemos tener nada más una entrada y una salida para esos fraccionamientos. yo creo que el semáforo sí es viable a lo mejor así es un poco tiempo más algún día va a estar un semáforo ahí no sé no lo traigo aquí a la mente el plan de movilidad urbana qué marca para ese crucero que seguramente debe de marcar algo porque sí es peligroso y hoy por lo menos los jueves cada semana cruzo por ahí sí el problema no es centrar el problema es salir o el problema es centrar si vienes de la carta de Yagualica o sea si es un cruce peligroso estos vecinos o quien está promoviendo esto ya así es como la tercera vez que está pidiendo varias cosas y bueno ojalá sí podamos darle solución si no es el semáforo que entiendo que es pues es costoso es habrá que ver creo que viene un punto para el tema de los recursos económicos para el siguiente año habrá que ver cómo pues cómo solventar este tipo de problemática pero si es problemático este crucero igual comentar que está proyectado el circuito interior y va a haber ingresos más por ahí pero bueno esto es la segunda etapa y hay otro ingreso en la parte de arriba pero no ese no da todos los fraccionamientos o sea la entrada principal es Hacienda Guadalupe en la parte de abajo por el a un lado del campo del industrial también es otro ingreso pero también no es bueno no está en buenas condiciones entonces y hay muchísimo vehículo sobre todo el fin de semana entonces se vuelve el principal ingreso ese yo creo que sí tiene que ver con estudiar un poquito más esa zona no solamente ver que la solución es el semáforo porque normalmente cuando tienes un núcleo de población con mucha afluencia y te topas con una avenida que tiene dos carriles de ida dos de venida más aparte ahí tienes vuelta a la izquierda vuelta vuelta a la izquierda de los dos lados sí está un poco complicada ahí la vialidad en otros espacios se ha optado porque el ingreso no sea directamente sobre ahí sino que se cambia se tapa la zona el camellón para que los que salen del fraccionamiento no brinquen directamente hasta hasta el carril siguiente no sé si me doy entender pasó en comarcas francesas pasa en jardines de la ribera que se tiene que poner necesariamente un camellón o obstruir la vialidad para que no pueda salir directamente hasta el otro extremo de la avenida yo creo que que si vemos también esa opción yo pienso que sería viable el desviar un poquito no sé si se tenga que invertir muchos recursos no sé no ubico bien cómo está ahí la vialidad pero también tiene que ver con eso con que tienen salidas directas y entradas y ahí confluye todo así es el plan que tenemos de desarrollo pues sí contempla la semaporización en su momento estamos que ahorita es algo que no se tiene presupuesto y tiene razón la licenciada la licenciada que ingrese directamente yo me iría más por la segunda opción que tendría que tener más vialidad más salidas porque ahorita es una para seis parccionamientos lo que nosotros analizamos como primera opción y la más corta a una petición es sí ponerles reductores bien señalizados y ponernos pues a darnos a la tarea de hacer el proyecto ya bien estructurado con el área de proyectos que se puede mejorar en ese lugar para evitar este tipo ya sea cerrarles el camillo como dice la licenciada y es el que se reincorpor más adelante para que no salgan directamente para que no sea el cruce de cuatro carriles si bueno aquí continuando con lo que comenta la regidora los puntos de colisión esos de entre más carriles entre más cruces el riesgo de probabilidad de un choque pues aumenta entonces se pueden poner los mismos semáforos pero no en la esquina sino adelante con retorno o algo para poder pero tiene razón podemos verlo con el área de proyectos con Paul que conoce muy bien los temas de movilidad nos podría apoyar por el momento yo creo que no soluciona los reductores sino que pateamos el bote para encontrar una solución pero se dé la atención a la población que vive ahí para poder darle certeza y seguridad entonces si ven a bien y están a favor de aprobar que se coloquen los reductores es a favor de levantar la mano se aprueba por unanimidad ya se lo pasamos a Sergio para que nos ayude con las gestiones de obras públicas siguiente punto el inciso E aquí voy a hacer una antes de leer el punto el E y el F son muy parecidos podríamos decir es la misma petición de diferentes instancias o sea una petición es del sindicato de trabajadores del seguro social y la otra petición es de la autoridad del seguro social en la 168 en las inmediaciones de la unidad familiar entonces vamos a tratar de darle lectura a los dos que es la solicitud de tener más espacios de estacionamiento para los trabajadores ¿se acuerdan la sesión pasada que aprobamos que los taxis se colocaran por la Caro Galindo o en frente de la mueblería dos lugares de estacionamiento entonces eso detonó que ellos perdieran o sintieran la pérdida de esos dos lugares de estacionamiento pero también ahí fue donde gracias a la investigación del comisario nos dimos cuenta de que había muchos lugares marcados como exclusivos pero que realmente no eran exclusivos es lo mismo que platicamos yo me di a la tarea para ponerlos en contexto de investigar bueno cuánta gente trabaja ahí cuántos derechohabientes porque yo creo que la unidad más que da el servicio a los trabajadores pues también da servicio a la población son 132 empleados 82 mil 840 casi la mitad de TEPA afiliada derechohabiente del IMSS y bueno en números así a tanteo que también me di la vuelta y a contar lo que ellos proponen es que se pongan estacionamientos en batería sobre la Esparza sobre las Tecas y sobre la Cargale o sea todo alrededor de la 168 aquí lo interesante es que por la parte de enfrente sobre Hidalgo si hay exclusividad de estacionamientos incluso tienen con una cadena ellos me imagino que para los directivos entonces nos nos dimos cuenta creo que también el comisario lo detectó que hay una pugna ahí entre los directivos y los trabajadores entonces bueno pues es pleito que no nos toca sobre la Hidalgo tenemos tres lugares para personas para discapacitados tenemos 15 lugares para trabajadores sobre la Azteca tenemos siete lugares o sea se alcanzan a estacionar siete sobre la Esparza ahorita se estacionan diez y sobre Carro Galindo se estacionan cinco o sea no podemos dar abasto a los 130 trabajadores si los cambiamos a batería más o menos por los cálculos estaríamos en vez de cinco por la Carro Galindo estacionando siete o sea se ganarían dos lugares nada más por la Azteca en vez de siete se estacionaría nueve ganaríamos otros dos y por la Esparza en lugar de diez se ganarían se podrían estacionar trece o sea estaríamos si hacemos todas estas modificaciones siete lugares siete cajones más solamente no sé si tienen alguna opinión al respecto yo entiendo la preocupación pero bueno le cedo el uso de la voz primero al comisario para que nos dé yo les expliqué mi investigación gracias gracias regidor efectivamente esto detonó a raíz de los dos exclusivos que se le dieron a los taxis se acercó con conservador se acercó parte del sindicato primeramente me habló la representante del sindicato de ahí de esa zona de la clínica y pues sí algo indignada y molesta así les digo tal como me lo mencionan que porque se les quitaba esos dos cajones de estacionamiento palabras textuales ¿quién son ustedes para quitarlo? les digo saben que esa es una vía pública y no hay una exclusividad si ustedes tienen un documento yo soy el responsable de la movilidad y no lo decidí yo incluso lo decidió la comisión de movilidad por lo tanto si usted me presenta un documento que tenía en exclusividad sin problema lo respetamos así es entonces muy molesta y dijo ¿sabe qué? queremos hablar con usted una cita así con mucho gusto vino gente del sindicato desde Guadalajara vinieron cinco personas estuvieron ahí conmigo y les dije esta fue una decisión de la comisión a raíz pues de de la necesidad dice es que ustedes tienen que ver por los propios empleados nosotros vemos por la ciudadanía en general y en este caso ustedes deberían de preocuparse por sus derechos habientes nosotros tratamos de ver la parte más más complicada que es la parte de las personas que hayan enfermas con discapacidad por eso se tomó por la cerca punto así le dije hagan una petición y se analiza con mucho gusto una comisión ahí la deben de realizar su petición ya la mencionó bien el regidor es que se le regresaran en los dos carajones yo les dije que eso no se les iba a regresar porque ya había tomado una decisión y creemos que la más indicada la otra que se les permitiera estacionarse en la mañana en doble el carril para checar ahí por la por la hidal en frente porque que era necesario a ver si llegaban tarde y pues que tenían que checar y que no se les infraccionara la otra que iban a dar hologramas hologramas para el personal y pues que se que no se les infraccione también para las personas que traigan hologramas y que estén estacionados ahí en doble fila la otra la petición de estacionamientos en batería alrededor la cual este no le hicieron llegar le dije todas esas peticiones no las recibo yo las recibo de la comisión ya lo analizamos eso fue la primera petición la semana pasada vino la autoridad del INSS que ni siquiera tenía un conocimiento que el sindicato ya se había acercado con nosotros yo le leí el oficio y si me citó el presidente porque estaban con él me habló el presidente y le leí el oficio dice que no tenía ni siquiera conocimiento entonces ahí pues ya dijimos no pues hay un conflicto entre autoridad y empleado ahí la petición de la en este caso de los del área de representantes de la autoridad fue mucho más consciente apoyenos marcándonos o balizando el área que ya tenemos enfrente ahí no podemos intervenir porque es un área de servidumbre la que tienen ellos enfrente es un área de la servidumbre del INSS los apoyamos y les balizamos porque ellos son los que menos respetan ellos estaban estacionados en rampas ellos estaban estacionados en áreas discapacitadas y les dijimos vamos a infraccionar al que no está respetando no hay problema nosotros nos encargamos de nuestro personaje perfecto se les apoyó se balizó ellos únicamente nos pedían el área hacia arriba de los taches solamente como exclusivo esa es la única área que nos piden ellos la que está a un costado de los taches y que se analizara también se platicó con el presidente que se analizara si en la parte de atrás se les puede dar alguna exclusividad desde el momento les dije nada más en batería no si se analiza darles algunos cajones de exclusividad porque hay muchos negocios tenemos autobayos tenemos una mueblería tenemos casas de habitación tenemos el área de la fiscalía está una escuela ahí de inglés no sé qué entonces no podemos darles exclusividad pero pues que se analicen la comisión todos esos temas otra vez volvió a acercar la parte del sindicato y nos mandó hasta un oficio muy molesto porque no se les había dado la respuesta les digo no es que todavía no se reúne la comisión pero se reúne la comisión y se analizará entonces propuesta que se analizó es que si se les puede otorgar porque ya lo estaban utilizando a lo mejor los laterales de la Jotacarro Galindo y no sé si que se analice si se les da algunos cajones de exclusividad por la parte de atrás de la calle Esparza más no de la Azteca las Aztecas pues ahí de cómo la utilizan pero no como exclusividad son aproximadamente cinco espacios en la Jotacarro Galindo además de los taxis así es pero si es complicado porque se van a acercar nuevamente todos los demás puntos que solicitan de balizamiento como ya se atendieron o sea todos los demás por el único punto pendiente para apoyar aquí al comisario en la decisión yo creo que aquí el tema de discusión es la exclusividad que piden y el estacionamiento en batería en batería así es en la parte de Esparza bueno alrededor yo mi opinión es que la batería no o sea en Esparza es casi no no son dos carriles como tal o sea el espacio que hay se limitaría mucho de mi punto de vista no a lo mejor en la Carro Galindo se puede manejar algún tipo de batería o en la Azteca que son las laterales no está reducido el espacio pero yo es mi opinión no sé si vas a comentar algo más te quité la palabra yo creo que no podemos responder a peticiones de esa naturaleza porque nosotros debemos de pensar nuestras decisiones basadas en beneficiar a la ciudadanía es como si nosotros por el hecho de ser regidores tuviéramos que tener aquí alrededor de la presidencia espacios exclusivos para nosotros para los directores para los trabajadores y olvidarnos de lo demás igual pasa en las otras oficinas en el auditorio en las de Sierra Hermosa en las de la comandancia no hay lugares exclusivos para los trabajadores alrededor de los edificios públicos solamente para aquellos a lo mejor para el presidente municipal para el síndico o sea para ciertas personas que necesariamente tienen que yo estoy en que se les siga respetando esa calle así como está si efectivamente se les redujeron dos espacios lo siento pensamos en la ciudadanía pensamos en los enfermos y en el caso de de esa zona del seguro social hay muchísima gente que es usuario de ese servicio y yo creo que estaríamos afectando a mucha gente adelante en un vehículo para poder llegar al servicio y sin embargo siempre está ocupado por cargos de ellos entonces yo a mí se me hace más factible lo que ya se utilizó de tener unos taxis ahí porque hay mucha gente que lo requiere a que se les no sé regidor reguerto agregando a los comentarios yo estoy en contra totalmente de los temas de exclusividad antes nada más tenían dos tres espacios donde están los taxis y creo que siempre estaba solo o sea ni siquiera había esa necesidad por lo menos cuando pasaba por ahí siempre estaba solo y ahora resulta que quieren todo alrededor y que prácticamente lo que entiendo es que los 130 empleados llevan los 130 vehículos al lugar pues como que no no tiene lógica entonces ese es un servicio a la ciudadanía es como lo he dicho aquí como ya lo dijo Susana aquí los empleados municipales yo he dicho mucho pues que lugar porque exclusividad si es para que haya movilidad aquí por ejemplo en esta calle no es que he visto por cierto y lo comento una vez he visto vehículos que traen su gafé y que están las ocho horas del día ahí estacionados y no puede ser eso ese espacio es para movilidad es para las personas que son del gobierno que vienen de otras dependencias y vienen a salir y vámonos no para sus ocho horas no es un estacionamiento privado y no podemos hacer un estacionamiento particular y yo creo que sí debemos retomar aprovechando que se vio ese tema de los espacios aquí afuera poner el ejemplo nosotros no son exclusivos de nadie y nosotros lo tenemos que entender así es por lo que no yo no estoy a favor de eso les menciono perdón si efectivamente fue el tema que se tocó con lo que es el área de los representantes de gobierno del IMSS y se les dijo sabes que no se les puede dar exclusividad porque todas las dependencias nos van a querer lo mismo puede solicitarnos una escuela un centro educativo lo mismo nos puede solicitar cualquier otra cualquier otra entonces no exclusividad mucho menos en batería porque las dos calles laterales son muy reducidas y la calle esparza la única forma de en algún momento ya tenía el área ya se había utilizado como batería hace muchos años tendríamos que quitar el área de estacionamiento de la lateral y quiero ver quién se va a aparentar el problema con la gente entonces es ilógico yo creo que se les puede dar lo que ya se tenía de la carga linda si es que se lo quieren dar pero aún así nunca se van a tener exclusividad no tendrían por qué tener exclusividad les podemos respetar si ya se les apoyó con el balizamiento de enfrente es únicamente para que para que se tenga incluso yo les propuse hablen con el centro comercial de enfrente alguien les una cuota lleguen a un acuerdo no claro si busquen la forma está la alameda está la alameda es una cuota al centro comercial los cajones del centro comercial de enfrente siempre están vacíos así es toda la parte de enfrente ahí caben alrededor de 25 vehículos más a 20 de 25 llega un acuerdo y párrense entonces fue una propuesta que se fue al aire nada más entonces nada más para aterrizarlo lo de batería no se autoriza el tema de exclusividad ya no me quedó claro lo que estamos discutiendo yo no entonces no sé la bueno pues vamos vamos votándolo para que quede asentado votaríamos yo creo que es que eran esos dos temas la exclusividad el ratificar los espacios de los taxis y el uso exclusivo como venía siendo en la cara o galindo o que se siga quedando libre porque en realidad está libre no hemos votado que sea exclusivo para ellos sí de hecho es que estaban y no les voy a mentir ya haciendo mi investigación si se meten al Google Maps las imágenes son del 2017 y si se encontraba balizado y pintado en el piso como exclusivo IMSS en el 2017 es la única referencia que tengo porque ayer andaba yo midiendo y calculando pero bueno yo coincido lo que sometemos a votación es que se continúe con los lugares de estacionamiento tal como están al día de hoy o alguna modificación entonces como para tomar el acuerdo que se continúen como está la movilidad alrededor de la unidad médica familiar 168 y estén a favor a favor de levantar la mano entonces como está es sin exclusividad sin exclusividad como está hoy los dos taxis sin exclusividad y que se notifique que por demanda de la ciudadanía no es posible realizar esta petición por parte de la comisaría muchas gracias aprueba por unanimidad compañeros vamos a solicitar un receso tenemos fuimos convocados a sesión extraordinaria del ayuntamiento son poquitos puntos los que nos quedan si tienen a bien y tienen tiempo terminando la sesión de ayuntamiento recuperamos la sesión de movilidad muy bien pausa retomamos después del receso la comisión tenemos sobre el punto 4 el inciso G un último punto sobre la solicitud de Gustavo Rubalcaba Reyes delegado de choferes de taxis de Patitlán que habíamos revisado la comisión pasada para reubicar los espacios otorgados en la zona centro por la calle 16 de septiembre ya se hizo la reubicación ellos solicitan que sea frente al banco a la calle Morelos a la plaza Morelos y no donde los reubicamos pero cedo el uso de la voz al comisario para que nos explique cuál fue la petición otra vez se acercaron los taxistas que tienen que se les había entregado aquí la exclusividad aquí en el área de la de la placita Morelos si recuerdan ya lo sabíamos se habían instalado esos dos cajones por lo que es la Lerdo después lo reubicamos a lo que es la calle 16 de septiembre pasando la Lerdo hacia ahí donde se pone un señor que le dicen el chayo adelante de un carga y descarga ahora ellos ya no quedan conformes y como vieron que les dimos esa oportunidad nos solicitan que siempre allá lo quieran que quieren acá para el lado del banco ahí enfrente al banco yo ya les dije que lo consideraba prácticamente nosotros lo consideramos se mete como punto vario porque nos hicieron llegar ayer la petición apenas no antier perdón viernes ya no alcanzamos a agendarla y les dije que no consideraba yo viable esa petición pero que como es un oficio que nos están mandando pues tenemos que meterlo a la comisión su tema es que como está un carga y descarga en la parte de atrás donde están ellos que a veces llega un vehículo más amplio y que no caben sus dos taxis y que tienen que andar vuelta y vuelta haciendo para poderse instalar ahí y que se ha incrementado mucho su trabajo y que pues es insuficiente pues el que tengan uno o dos incluso la petición creo que están pidiendo también cuatro cajones cuatro cajones y pues prácticamente no se somete a la comisión el lugar para mí es el ideal donde está es el más recomendado en frente del banco prácticamente en la plaza Morelos ya nos pondríamos si afortunadamente llegamos al acuerdo de quitarlo de la plaza Morelos pues no no lo no lo veo yo viable en el espacio de la 16 de septiembre entre un costado de la plaza en cuanto a los otros cajones que solicitan pues ya queda su consideración ya se había dicho que nada más pero ya queda su consideración Yo tengo una pregunta comisario está nada más que no no recuerdo bien en el área de la persona que se pone ahí a vender con su camioneta adelante está el de carga y descarga está atrás al puro dar la vuelta donde está la zapatería está el área de carga y descarga y después se pone después siguen ellos y refieren que cuando es un vehículo grande pues de repente no alcanzan a acabar los taxis y esta persona que vende se pone sobre el área de carga y descarga y no y él se pone adelante pasando el área de los taxis que era la persona que vende tuvimos que ir a hablar con él porque no se quería mover de esa zona de donde estaba anteriormente se ponía a vender ahí donde pusimos el de los taxis hablamos con él y lo recorrimos y se pone al límite pues de los taxis pero no ha invadido la zona de los taxis no sé si te había algún comentario ya hemos comentado el de los taxis incluso ayer dijeron que no era que estuviera lo de bajo así es así es así es además ya la plaza ya creo que estamos conciertos de ello de dejar la plaza más despejada despejada hablando de privilegiar la movilidad de las personas yo creo que los taxistas quisieran estar afuera de la puerta de la parroquia para ir agarrando a la gente y facilitarles a ellos el negocio que viene cierto es negocio pero pues también al mismo tiempo es es un servicio que ayuda también a la movilidad de las personas y si la gente sabe que el taxi se ubica en tal lado se va a ir ahí habíamos hablado primero de reubicarlos se les autorizó yo considero que volverlos al acá donde piden no no es posible primero por cuestiones de seguridad porque pues los robos de por sí están al por mayor y facilitarles ahí el espacio vacío para que lleguen y así la salida rápida habíamos hablado también de la caseta de la plaza yo sigo insistiendo en que esa caseta no debe de estar ahí se tiene que reubicar así como pusieron la caseta acá en el en la unidad médica familiar por Hidalgo y Carga Lindo justo donde donde se ponen los taxis ahí quedó bien pues porque no no estorba no hay mucho pase de vehículos ahí está bien sin embargo la de la plaza yo sigo insistiendo que se tiene que quitar porque las las plazas deben de estar libres y también yo había manifestado otra opción para reubicarlos que me parece todavía mejor de donde están porque les permite subir y bajar pasajes sin sin estar pendiente de si el carro que va circulando se va a llevar al pasaje o no que es justo a la vuelta sobre sobre la calle Juárez en la calle cerrada en el espacio que está dando la vuelta del lado derecho hay ahí un espacio como para cinco cajones de estacionamiento porque no es para toda la la cuadra hay a la izquierda y hay a la derecha y yo señalaba que me parecía buena esa opción incluso para que la caseta se quede abajo en la en la calle dan vuelta los vehículos y no estorba no estorba para nada del lado derecho del lado derecho hay 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 de los dos lados forma de estacionarse para los vehículos actualmente pero del lado derecho nada más es un pequeño espacio no sé para cuántos pues donde permite donde la calle está mucho más ancha es solamente un pedazo yo decía reubicarlos ahí la gente cuando se dé cuenta que el taxi está ahí ahí va a ir a dar ahí va a ir a buscar su taxi y también están en el mero centro porque creo que sobre 16 de septiembre también no está como que muy muy cómodo y también otra cosa yo en en muchas ocasiones he visto que para vialidad es como incómodo que la gente se quede estacionada ahí en el lugar donde dice la regidora Susana entonces si es para taxis se queda más despejadito y así la gente no se anima a estacionarse ya todo más le ayudas al comercio que está ahí de ese lado y aparte despejas el área y la gente llega a donde esté el servicio los taxis no necesitan venderse solo se vende del lado derecho ahorita está prohibido estacionarse no hay se estaciona pero no hay lugar pero así le quitas a la gente esa tentación de quedarse en un lugar que no debe porque la bueno tratando de ver complementar los dos puntos de vista o sea sería ideal que siguiera como zona prohibida que no se estacionen para porque la calle si se hace se reduce al final pero desde que estaba la menudería según yo ya no se permite estacionar sino simplemente del lado izquierdo recorrerlos pues por si por la Juárez como menciona la regidora pero no poner más cajones pero sobre la Juárez creo que el primer espacio es para motos no recuerdo como esté ya en materia de balizamiento no sé como esté es puros puras motos entonces yo coincido con Susi que sería enfrente lo de taxis una porque son dos cajones que no siempre van a estar ocupados y te da el espacio libre se supone que los taxis constantemente se están moviendo y dos para que se le quite la tentación a las personas de quedarse en ese lugar que se supone no debe de estar no o sea ese lugar no es de estacionamiento yo creo que no hay que poner más cajones si ya los quitamos y lo lo que podemos digo para someter a votación el voto es que no se autorice por el momento el cambio de lugar y que se haga un estudio con la mesa incluso una mesa de trabajo donde se reubique la caseta con los lugares sobre la calle Juárez que también es muy comercial está la farmacia Tepa Media Cuadra está muy comercial entonces si vena bien aparte tenemos un mes no podemos evaluar si la decisión fue buena o mala pues tenemos apenas un mes que continúen los lugares como están y se realice el estudio para la reubicación tanto de lugares como de caseta y en este caso sería solamente en caso de que lo vuelvan a solicitar la petición yo para mí lo ideal a lo mejor no es el lugar más adecuado por efectivamente por la circulación como decían para bajar a las personas pero pues ya se autorizó ellos estaban pidiendo aparte otros dos yo la propuesta mi propuesta es que continúen como están hasta el momento si hay alguna otra petición de otra de pues se les ofrecerá esa alternativa únicamente y analizada en su momento si vamos vamos estudiándolo entonces los que estén a favor de que por el momento se queden los lugares como están y exploraremos algunas otras alternativas a favor de levantar la mano muchas gracias apruebo por unanimidad siguiente punto que ya son los puntos asuntos derivados del pleno del ayuntamiento son dos puntos esto rápidamente lo quiero comentar el primer punto lo vimos la comisión pasada sin embargo desde que se subió desde que se nos turnó del pleno que fue el 21 de octubre recuerden que las comisiones tenemos 60 días para dictaminar si se desecha o si avanza o cuál es el punto entonces a mí lo volví a tomar el punto para que determinemos si es un asunto concluido podamos subir un dictamen y cerrar esa carpeta digamos que es el turno A el acuerdo se turna comisión de movilidad se instruye al titular de la Secretaría General del Ayuntamiento Jalisco para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones solicita la Secretaría de Transporte la Secretaría de Educación y Secretaría de Salud Sendas del Estado de Jalisco se sirva a informar sobre las campañas programas estrategias y opciones en materia de fomento a la cultura educación y seguridad vial como medidas tendientes a la prevención de accidentes viales implementadas en el territorio del municipio de Tepatitlán de Monados Jalisco bueno la propuesta es que hagamos un dictamen lo regresemos al pleno para resolver este turno el siguiente punto B es el que se nos acaba de turnar solamente para mencionarlo en este punto estamos a espera como somos tres comisiones de la Comisión de Hacienda sobre todo de la agenda del presidente pero tenemos 60 días todavía que es sobre el poder asignarle presupuesto a proyectos de movilidad no motorizada en qué intención se presentó esta iniciativa hay un artículo el artículo 29 por ahí vienen todos los fundamentos para que menciona como sugerencia digámoslo así se le asigne el 45% del cobro de multas del municipio a la infraestructura de movilidad no motorizada incluso en la iniciativa mencionamos el río Tepatitlán como para tratar de conjuntar todos los esfuerzos que realicemos de movilidad no motorizada en una en una estrategia no solamente sé que hay muchas deficiencias por ejemplo de banquetas que también es hablar de movilidad no motorizada pero concentrar todos los esfuerzos en un proyecto durante tres años podría darnos resultados en un estudio rápido que hicimos con el tesorero para platicarles más o menos cuánto es este 45% a la fecha de octubre en el 2019 se habían recaudado cuatro millones en el 2020 dos millones y el 21 un millón solamente de multas digo tiene su parte electoral el año 2021 y tiene diferentes conceptos en el tema de recaudación pero si nos vamos a ese esquema más o menos de alrededor entre un millón dos millones pues hablar del 45% es aproximadamente medio millón de pesos que se podría destinar etiquetar lo que propone la iniciativa es etiquetar ese recurso y si aumenta la recaudación pues que aumente el recurso para la movilidad no motorizada y que quede asentado para años futuros ese es el tenor de la iniciativa por eso trabajarlo en diferentes comisiones para que también pues en obra pública ese recurso será ejecutado por obra pública y es recurso que dependemos de la comisión de hacienda por los proyectos si ya existe un proyecto que sea de movilidad no motorizada pues que el recurso venga de ahí y se libere el recurso no etiquetado que ese es el tenor pero bueno vamos dándole orden que luego me acelero el primer punto necesitamos dictaminarlo o no sé si nada más lo desechamos aquí en comisión o tomamos un acuerdo comisión como viene del pleno yo creo que sería regresar el dictamen al pleno y nada más aclarar que ya se se vio el tema no para concluir yo lo que había pensado y quiero meter a su consideración es pues que dictaminemos a lo mejor el tema de la redacción o sea modifiquemos la redacción el enfoque para solicitarle a través del pleno al presidente que se hagan algunas mesas de trabajo con el estado que creo que es importante porque si no no nos voltan a ver no sé si hay alguna opinión comentario pues si de entrada si hay que nos manda el pleno aquí también pero obviamente es como solicitarle al presidente un par la comisión definió que el presidente no está directamente solicite la información pertinente a la secretaria de la comisión que quisiera hacer de la manera que pues vea más pertinente si es si es en lo económico si es a través de porque aquí si venía a turnar un oficio solicitar bueno no venía nada más solicitar ¿cuál sería ese aquí el asunto y lo importante es que nosotros pudiéramos tener acceso a todos esos programas apoyos incluso recursos y recuerdo que el presidente señaló en ese momento que pues que era algo que ya se iba a hacer que era algo que ya se estaba haciendo que era algo que ya desde las áreas se estaba promoviendo entonces más bien solicitarle que se ha hecho ¿no? ese es el que se ha hecho o si ya está en plan que se va a hacer que nos dé a conocer el plan o o o cómo ha actuado las las áreas para cumplir con esto porque él dijo que no era necesario porque era algo que ya se iba a hacer entonces es decirle bueno si es algo que ya se iba a hacer platíquenos qué ha hecho o qué va a hacer ¿sí? al presidente solicitaron un informe respecto de esto porque él así lo mencionó si sería bueno revisar cómo quedó el acuerdo y en ese tenor de cómo quedó el acuerdo o la manifestación del presidente no recuerdo las palabras exactas y solicitarle bueno le pedimos que así lo hiciera queremos ver si si va a haber algún avance o qué plana Oscar ¿y por qué no le damos un giro diferente a este punto? por ejemplo ¿por qué no buscamos a las áreas afines del ayuntamiento afines a estas dependencias estatales y les pedimos que nos apoyen en la generación de esta información por ejemplo se me ocurre en la cuestión de transporte que aquí el área de vialidad nos apoyara para solicitar esta información en este caso a la Secretaría del Gobierno del Estado encargada de esto y así nos vamos con cada una de las áreas y a lo mejor lo destrabaríamos y de estar subiendo bajando y le haríamos un poquito más de velocidad y podríamos hacer eso si se puede comunicación externa se comentó en la sesión ese día son muy celosos los secretarios de cualquier gobierno y la relación entre el presidente municipal como jefe del ejecutivo con la secretaría correspondiente de hecho eso fue parte del debate ese día entonces no creo que no sería algo productivo por decirlo así se puede hacer pero dudo que el secretario de vialidad por ejemplo perdón el secretario de transporte le dé información al comisario de la policía vial lo que podemos hacer es no como menciona Susy no solicitar las acciones que se han hecho para que no se tenga un tono como de auditoría sino solicitar las acciones que se llevarán a cabo en el 2022 ¿sí me explico? o sea podemos cambiar y decir en vez de que se instruya el titular de la secretaría general o sea se solicite al presidente municipal como cabeza del ejecutivo realice las gestiones o vínculos para solicitar los proyectos en educación vial que tiene cada una de las secretarías en Tepatitlán ¿no? o sea generalmente las secretarías el enfoque que tienen es de área metropolitana eso lo que buscamos lo que buscamos podría ser un parteaguas también para los demás municipios de decir bueno fuera del área metropolitana y no les estamos en esta ocasión pidiendo infraestructura ni presupuesto solamente las acciones que nos podrán a lo mejor derivar a la derse ¿no? en el tema de educación entonces yo lo que propongo es cambiar a que no no se instruya a la secretaría sino que se le solicite al presidente municipal para que en sus facultades genere los vínculos con las tres secretarías para conocer los proyectos vamos pensando a futuro de decir porque a lo mejor si se sienten como dice Chacho agredidos de decir yo porque tengo que informarte ¿no? o reportarte a ti municipio mejor que se nos apoye y en caso de que haya una una negativa de que no hay este tipo de proyectos entonces sí nosotros como municipio proponer ¿no? y decir nosotros tenemos este proyecto apóyennos ¿no? si ven a bien buscamos ese tono esa redacción hacemos el dictamen y lo subimos al pleno para concluir con el tema para avisar que ya lo estudiamos en la comisión y que llegamos a esa solución entonces como dictamen sería solicitar al presidente municipal como cabeza del ejecutivo ya él verá con sus áreas si necesita información se solicite información sobre los proyectos a desarrollar en los próximos años para poder hacer una planeación municipal ¿no? ¿les late? sí ok si están a favor de que se dictamine de esa manera a favor de levantar la mano se aprueba por unanimidad pero creo que ese va a dar dictamen vamos a tener que subir ah bueno le pones ahí dictamen bueno y el siguiente punto pasando al punto B es nada más vamos esperando quería platicarles el tenor pero esperando la comisión conjunta con Hacienda también para que ver si ya hay algún proyecto ya programado o esperar el presupuesto 2022 a lo mejor ya viene programado yo la urgencia de subirlo es por lo mismo de decir bueno puede ser una buena idea para que lo programen en el 2022 y así ya haríamos el dictamen o el acuerdo del pleno para generar créanme que me he tomado la molestia de estar estudiando este tema del río de Patitlán y hay muchas mucha información muchas fuentes muchas personas que incluso han dedicado su vida al río y hay una idea que por ahí me latió más que es no intervenir no tratar de resolver todo el río sino por ejemplo aquí a tres cuadras justamente de aquí a tres cuadras tenemos ya el río entonces si intervenimos a alguna zona de tres cuatro cuadras como se hizo en su momento el parque lineal pero en otras colonias podemos hacer que las personas se adueñen del río incluso hubo una persona que me dijo no si le ponen ese candado a que las multas van dirigidas y lo vamos a ver pues uno con gusto paga sus multas entonces yo creo que podría ser una estrategia de sensibilización también de decir bueno ya cometiste la infracción no vengan a pelear sino hagan el esfuerzo por pagar pero si ven a bien este punto también quedaría pendiente a la comisión adelante si nada más dos comentarios uno me llama la atención el tema de las multas no tenía ese dato de que cuatro para usar los trabajos o uno eso es mal muy mal les mando el oficio muy mal porque creo ya lo hemos platicado en los particulares el tema de de si hay que ser buena o buena onda pero no el que la hace la paga el que la hace la paga así está igual así y si veo aprovechando pues este punto si veo que que muchos ciudadanos siguen pues haciendo lo que quieren en ese sentido ¿no? parándose en doble fila por ejemplo todas las todas las tardes noches hay un local de comida muy conocido hay por Morelos casi 5 años pero donde la gente se paga doble fila hay por la Morelos por ejemplo ¿no? se bajan activamente pueden las dimensionales duran hasta 10 minutos y no pasa nada y ahí es un lugar de estacionamiento los locales que te había comentado los vehículos ahí si han mejorado eso sí tengo que decirlo aunque sigue el problema el niño cero es casi ya no Ricardo Alcalá sobre todo los fines de semana con dobles filas este veo restaurantes por ejemplo hay uno por Morelos para no decir nombres pues por Morelos entre niños héroes y la Matamoros donde son dos grandes cocheras que no son cocheras que es el restaurante y ponen todas sus motos y no es un lugar para motocicletas veo veo negocios que ponen hasta sus sus este ¿cómo se llama? con los fantasmas afuera afuera de sus negocios y no pasa nada o sea yo ahí sí te diría y sé que estás en esa buena disposición claro está de pues el que la hace la paga como dice la recaudación de Susana así de sencillo no hay no hay forma de no espérame cuñado no 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 ahí está tu multa y bueno no tendría por qué bajar la recaudación en ese sentido si la gente hace mal o sea que va con multa es la gran diferencia entre un país de primer mundo a un país de tercer mundo como el que vivimos el respeto a la ley y hacer que se respete la mía y hacer y respeto al tema de las largas de los presupuestos coincido si ya está en la ley que el 45% de las multas pueden irse a este tipo de proyectos ya bien yo ya estamos a 14 de diciembre o sea ya no tardamos en sentarnos todos a analizar y aprobar el presupuesto de precios del 2022 y debe de haber no sé qué área y si no sabrá qué nosotros proponer ya debe de haber un presupuesto asignado para los temas del cambio de seguridad y podemos empezar con ese tipo de proyectos que a mí me late ese río de Baitlán yo recuerdo que esas ondas se iniciaron en las organizaciones de los noventas y de repente se paró ¿no? que está hermoso lo había dicho la comisión pasada está hermoso para hacer o continuar con un proyecto interesante ahí que el plan de movilidad nada más para cerrar tiene como 30 40 proyectos de movilidad no motorizada que la intención es enfocarnos en que en verdad en tres años pues se le invierta a un área bien estructurada en el punto que sigue voy a comentar un tema de que no existe por eso involucrar obra pública porque es presupuesto que se le tienen que asignar alguna dependencia entonces si se le asigna la policía vial pero no está en comunicación con el ejercicio del recurso en obra vamos a batallar por eso y no tenemos una dirección de movilidad entonces tenemos que empezar a estructurar por donde pero bueno coincido a lo mejor podemos llegar a la conclusión de que no es el 45 pero yo creo que asignarle un presupuesto y hacerlo progresivo con el tiempo que año con año crezca para llegar al 45 o al 50 ya sería una ventaja que es lo que yo digo si al momento de que el presidente nos presente el proyecto de presupuesto nos dice oigan saben que este no hay porque hay otras prioridades porque encontramos esto ah bueno pero el ponerle un número en un acuerdo creo que ya nos va a permitir caminar que es también un tema que esté el proyecto y que se le asigne algo para que así es porque ya le puedes mandar regidora si muchas gracias tres cosas lo primero estoy de acuerdo en que se garantice un recurso para el área de movilidad no motorizada por todo este tiempo que hemos hablado de proyectos de que ya hay estudios realizados en materia de vialidad y que están pendientes muchas muchísimas acciones que van encaminadas con facilitarle la movilidad a las personas la no motorizada le apuesto a eso y un tema en específico que tenemos años platicándolo y que de repente pues a todos nos parece importante pero nadie asume ese compromiso y esa responsabilidad de darle seguimiento al rescate permanente de la zona del río Tepatitlán desde que empezó Chacho con el mamposteo del mismo se visualizaba que toda esta zona debería de estar limpia con espacios libres etcétera 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 se ha detenido en algunas zonas ese mamposteo hay otras que tenemos que tener cuidado porque el drenaje del río en algunas zonas a veces se revienta y sale en las aguas negras creo que debe haber si no esta comisión tomar ese asunto del proyecto del río a lo mejor de manera conjunta con otras pero ya darle un seguimiento serio a su limpieza a su atención incluso que haya una cuadrilla especial que todo el tiempo esté al pendiente del río no solamente de su limpieza sino de que se generen más proyectos en derredor de él yo sueño con que sea lo mejor ahí la vía recreativa no que anden estorbando por ahí cerrando calles o sea tenemos zonas muy bonitas y la del río no tiene ni subidas ni bajadas no hay pretexto de que de que ahí no se puedan hacer muchas cosas recuerdo cuando niña los famosos paseos que hacíamos en el Taray o sea era una zona baja de Tepatitlán y ahí nos juntaban muchísimas familias algo se tiene que hacer y yo creo que hay que ya retomarlo tercero el asunto de vialidad y aprovechando que ya lo sacó aquí a colación el compañero Rigoberto a mí se me ha hecho y con todo respeto lo digo para Sergio yo creo que que lo han hecho queriendo ser prudentes de hacer como que no está pasando nada en cuanto a que la gente se estaciona donde quiera y les voy a poner un ejemplo bien clarito ustedes saben que yo me la paso aquí a media cuadra y hay una zona que está precisamente en amarillo aquí en la esquina porque el camión llega y se estaciona desde que empezó la administración no he visto un solo elemento de vialidad que vaya y multe al que se estacionó ahí no sea que obedezca esto y yo lo veo todos los días y cada 5 10 15 20 minutos llega alguien y se estaciona ahí estorbando a que a que pasen los demás y se hacen filas enormes y nadie ve y tránsito hasta aquí a media cuadra y nadie ve que ahí hay un vehículo que está estorbando y nadie absolutamente nadie le dice nada porque a lo mejor hay tolerancia entonces yo si sugiero aquí con todo respeto compañero Sergio que si se agarre sus leyes y sus reglamentos y con todo el respeto y con todo y con toda la autoridad hacerle ver al ciudadano que si está haciendo mal ahí le va su multa o invitarlo a que se retire de la manera más atenta pero si yo si veo necesario que se ponga en cintura ya también señalado que aquí con el compañero que es cosa que todo mundo lo vemos y nadie nadie pareciera que nadie dice nada a lo mejor por temor a bronquearse o por 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 hacer sentir al ciudadano que somos bien buena onda pues en algunas áreas tenemos que ser buena onda y en otras tenemos que ser el malo de la película ni modo para eso debe haber autoridad es cuanto gracias regidora regidora yo respecto a lo que comenta Susy de de lo de la limpieza del río como regidora de la comisión de desarrollo sustentable estamos en mesas de trabajo para adoptar un área verde el día de mañana tenemos la segunda reunión este para ver junto con las asociaciones junto con la ciudadanía darle mantenimiento de limpieza a esas áreas verdes que lo necesitan en específico el río yo creo que es un proyecto muy integral el río podemos hablar de cultura de educación de transporte de movilidad de deporte ojalá que podamos ver el avance siempre se requiere presupuesto y si ya está el involucramiento de la ciudadanía pues imagínense hay que ir también por los empresarios para que nos ayuden a invertirle y a dejar de contaminar sobre todo y decirles que bueno una vez yo creo que este el proyecto del río con lo mismo que hay tanto interés y tanta información si necesitamos ir llevándolo de la mano tal vez con el área de proyectos o sea necesitamos yo para mí es primer paso es invertirle a los estudios para modelar el río o sea ver hasta dónde va a crecer en una un temporal de lluvias ver hasta dónde se va a reducir porque ya no los hemos visto a los mapas de riesgo y todo eso que necesitas todo ya necesitamos sacar toda esa información de los cajones porque para poderlo empatar con otras estrategias como por ejemplo el cambio climático de que anteriormente casi todos los ríos los queríamos encerrar ahora es recuperar la biodiversidad que tiene el río y hay muchos modelos que tampoco para no descubrir el hilo negro por ejemplo no sé si conozcan el paseo Santa Lucía de Monterrey que incluso es hasta navegable el río hay espacios aquí en el río que podrían ser atractivos turísticos navegables para ir a tomarte un café para ir a llevar a los niños entonces ese sería el objetivo de que si a través del área de movilidad el área de poder hacerlos sustentables pero que también pues vamos a tener que involucrar más áreas y va a crecer muy padre adelante comisario que se replica dando respuesta pues a un poquito de lo que mencionas estoy totalmente de acuerdo que se debe de aplicar la ley a quien le infringe totalmente y si yo creo que si en su momento cuando cuando iniciamos que llevaba cerca de tres meses si iniciamos con esa vamos a dar un poquito de tolerancia para botar un poquito esa mala imagen o ese sentimiento que trae contra el área de movilidad pero si tenemos quiero empezar ya nuevamente a aplicar un poquito más fuerte lo que es el área de infracciones mencionar lo que están realizando el mes pasado y el mes de octubre un poquito menos de mil infracciones fueron 966 968 infracciones más o menos en el mes estamos hablando de 35 a veces hasta 70 a veces 80 a veces 25 pero hay muchísimas áreas conflictivas son muy pocos elementos mencionar el domingo el domingo yo tenía 13 elementos operativos para tianguis textil tianguis de la parte de allá de arriba el centro los operativos de las fiestas de capilla de Guadalupe con 13 elementos más aparte los accidentes que el promedio hay alrededor de 15 accidentes diarios 15 a 20 servicios diarios que hay que atender de accidentes entonces son 13 elementos o 14 elementos por eso a veces se deja de hacer mucho la actividad esta quien se la deja más a la propia conciencia del ciudadano que no la tenemos pero si efectivamente si vamos a empezar a iniciar ahorita con una aplicación más estricta de la sobre todo en este mes que es muy competitivo mencionarles lo vamos a anunciar a partir del día 16 y se los mencionó vamos a hacer operativos no de alcoholimetría no vamos a hacer realmente alcoholimetría pero si vamos a hacer operativos para detectar esas zonas y detectar la gente que anda tomando y dar la recomendación y a quien se para este tomado pues si se le va a aplicar se le va a hacer su alcoholimetría y se va a proceder pero no como tal a todo el ciudadano que va pasando pero es parte de la información que quería darles si tiene razón sucia a veces la regidora se paran en cualquier lado se paran aquí la parte muy competitiva esa de Morelos ahí por donde está el restaurante siempre están estacionados en doble fin siempre están estacionados en doble fin y el problema es pues que no traemos la gente suficiente patrulla porque tengo tres vehículos nada más tres patrullas nada más ¿y si van a contratar más o no? se les hizo una petición al presidente y a oficialía para incrementar tenemos 20 por turno pero ¿por qué 13 traíamos? bueno tenemos 20 personas por turno sacamos el de calle y el de cabina nos quedan 18 sacamos normalmente dos en promedio dos de vacaciones esperando que ninguno esté incapacitado ya nos quedan 16 quitas el comandante y nos quedan 14 13 o 14 se les solicitó 15 personas más por turno ojalá y que hubiera ese respaldo de ustedes 15 personas más por turno para poder cubrir un poquito más porque eso es la cabecera pero la delegación está totalmente prohibida estamos mandando una una patrulla dos de sacapilla o ya en San José le toca a San José una unidad y dejo una guaposa entonces tres conal de la gente pero si está muy reducido entonces no es es parte por la cual hemos tratado mucho de hacer la labor de seguimiento en estas áreas más pero lo reclamamos mucho bueno agotada la discusión del punto B quedaría pendiente para la comisión conjunta y yo creo que los tiempos están muy bien para ver el presupuesto estudiarlo y hacer las propuestas lo retomaríamos ya posterior el siguiente punto son los asuntos propios de la comisión y aquí yo tengo dos puntos para exponerles el primero es que les hice llegar se los voy a mandar en editable la propuesta de un reglamento para la creación del consejo consultivo para la movilidad sustentable de Tepatitlán es una lo subo a la comisión pero no para dictaminarlo sino al contrario para que lo estudiemos uno dos meses tres meses es una base que ahí estuve yo redactando tratando de sacar las mejores prácticas solamente el artículo cuatro que es le quiero leer la intención el primer párrafo dice de su naturaleza y objetivos el consejo consultivo para la movilidad sustentable es un organismo colegiado de consulta permanente y de naturaleza ciudadana cuya finalidad es la congregación de especialistas e interesados en el tema bueno vienen sus objetivos la intención de este consejo consultivo no es tomar decisiones sino es como tal consultivo para poderlo llevar a cabo la propuesta vienen aquí algunas propuestas de involucrar a un líder taxista a un líder del transporte para tener a todos los involucrados en la movilidad en una mesa y que se sesione una vez cada cuatro meses o al menos de que hubiera puntos para poder tratar es como tal consultivo nada más que es primero revisar el reglamento y ver si lo vemos a bien proponerlo llevarlo mandarlo a la otra comisión yo sugiero que lo estudiamos primero nosotros como comisión de movilidad y ya que lo tengamos más estructurado lo mandemos a la comisión de reglamentos o lo subamos al pleno para saber quiénes conformarían este consejo viene una lista ahí regidora que si pido ayuda para que no se me haya pasado alguien o a quién quitamos quién ponemos que sea propuesta estoy sugiriendo que el secretario técnico de este consejo consultivo no sea policía vial porque porque policía vial es el que está ahora sí como dice Susi la cara mala el malo de la película ejecutando es el que está en la calle es el día a día estoy proponiendo que sea gente del implan con qué objetivo de que el día de mañana podamos empujar la creación de alguna jefatura de movilidad que esté dictaminando todos estos puntos que dictaminamos nosotros en conjunta con policía vial pero bueno todo está todo someterlo a consideración a estudio de cada uno de ustedes se lo hacemos llegar también al comisario el machote para irlo probablemente la siguiente comisión en un mes podemos retomar algunos algunos artículos y discutirlo ahora sí que es tarea para que nos los llevemos y el siguiente punto ya hicimos un foro de movilidad yo quería proponerles la realización de una caminata al río Tepatitlán hablamos del río Tepatitlán y hablamos del río Tepatitlán pero bueno vamos haciendo un evento donde podamos hacer una caminata encabezada a lo mejor por la comisión pero involucrar a muchas áreas invitar a que terminen carne asada para que vayan con este objetivo de que podemos iniciar ahí por Matamoros a lo mejor y terminar acá acá abajo que sea una actividad recreativa a lo mejor un sábado de 10 a 12 yo creo que me adelanté porque por época navideña no creo que sea prudente en estos momentos pero que se los dejo ahí de tarea podemos proponer la fecha pero podemos tomarlo ya en enero creo que es parte de que nosotros nos involucremos en actividades para poder la difusión encontré en el museo a lo mejor aquí Chacho lo conoce a un chico que trabajó que era el encargado del río me dijo la administración pasada está asignado a cultura que trabajó con Francisco Sandoval ahorita está ahí en el museo se llama Víctor me parece él es ciclista también y me comentaba que él era en la administración pasada el encargado del río que así era o sea estaba en cultura pero que él se encargaba de hacer estos recorridos estas cuadrillas o sea como que el río estaba asignado a cultura y había ciertas actividades y él se propuso también acompañarnos porque tiene como mapeado todos los árboles tiene el censo tiene todas las actividades las pláticas me comentaba que él nos podía también apoyar que debe tener alguna reunión con él les aviso si quieren asistir pero pero sé que hay las confluencias de Ricardo Alcalá y el río esa zona donde está Río esa zona está muy bonito y así hay espectáculos culturales actividades culturales justo ahí está como está más amplio perdón es Adrián Adrián Ortega se llama Adrián Ortega está ahí en el museo el otro día que me tocó ir a una exposición me abordó y es bueno reconocerle trae un interés particular de fomentar él hace rutas ciclistas pero como rallies entonces ese es el digo mejor lo pasamos al nero y vemos el poder aplicar siguiente punto son puntos varios traemos aquí un punto vario antes de retirarnos no sé si alguien más tenga algún punto vario es también bueno le cedo el uso de la voz al comisario que nos solicita llegó un poquito fuera de tiempo pero para no darle más larga así es este es otro oficio otra petición de la instancia para el bienestar y desarrollo infantil imagina y es una es una petición que nos hace llegar el administrador o director general el maestro Guillermo Ramírez Villegas referente doy lectura sirve a la presenta para el plan de la agricultura en esta institución aportamos a nuestra comunidad directamente y a las familias que cuentan con el derecho a la instancia infantil de niños y niñas de 43 días de nacidos a 4 años cumplidos servicio que es prestado por el Instituto Mexicano del Seguro Social identidad federativa en este caso es a los que se les presta el servicio por conducto de nosotros desde imagina a ser el cual es prestado a 204 familias con mucho amor y sobre todo con respeto a los menores quienes acuden a este lugar de lunes a viernes de 7 a 4.30 desde los padres de familia necesitan un lugar para estacionar sus automóviles ya que es el medio según nuestros años que tenemos aquí que es más utilizado para cumplir este procedimiento y lo utilizan aproximadamente 15 minutos por tal motivo solicita se les habilite la parte de enfrente le ponen como carga el área de carga y descarga en este caso sería un exclusivo afuera del área de imagina porque pues ahí se para el camión urbano y les invade esa parte y además dicen que es complicado y se les hace riesgoso porque se para el camión urbano o es parada del camión urbano aunque no es muy utilizado y es que era la parte de exclusividad de afuera de imagina esa es la primera petición para tres cajones de estacionamiento en la parte de afuera lo que es el ancho después de su instancia y la segunda petición es que se analice la posibilidad de dejar en un solo sentido la circulación esa calle tanto esa que es la calle de Tabarra y lo que es la calle hospital que es la que baja hacia el lado de donde está Semepo y lo que es la parte de arriba que es en un solo sentido por el mismo riesgo que dice que se encuentra nosotros ya se le ha hecho esta petición en algunas ocasiones y se nos ha negado incluso nuestra petición lo de los cajones para bajar a los menores ahí no le vemos nosotros complicación lo consideramos que puede ser positivo más no el sentido de la calle el sentido de la calle nos daríamos en problemas con lo decimos de la parte de atrás de la calle Mayor Francisco Hernández García porque ellos tenían que irse prácticamente hasta la que estaba frente del hospital regional para poder retomar entonces no consideramos viable el hacer un solo sentido esa calle porque toda la parte de atrás de la estancia 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 porque tenemos que hacer los dar un aguetón cuando ellos pueden bajar directo para agarrar ya sea la goma morir o el circuito interior rápidamente desahogar esa calle entonces esa es la petición que nos hace esta esta instancia de la estancia de la estancia de la estancia no sé si alguien quiere comentar perdón Sergio ¿cuántos cajones quiere? tres para nomás llegar y bajar a los niños llegar y bajar a los niños y retirarse únicamente y no estacionarse en doble fila para estar los bajando sino que llegar los bajan y retirarse los exclusivos dice que ya lo habían hecho la petición en algún momento que no se les había encontrado entonces los conozco lo que pasa que tal vez que Sergio no es particular de ahí por ejemplo hay colegios donde tiene esos dos cajones que no son para estacionarse es para llegar y descargar es que no son exclusivos así es así es así es yo digo carga y descarga sería la idea carga y descarga así lo están solicitando como carga y descarga para llegar y bajar a los niños y seguir pero como exclusivos sería exclusivo únicamente para que bajaran al niño pero no para que se quedaran porque si lo ponemos como exclusivo van a hacer ellos su uso de una pregunta hay horarios hay horarios o sea de cuando porque yo he visto en algunas escuelas donde se pone el disco de no estacionarse de tal hora a tal hora o sea para no afectar el o sea no ser exclusividad y eso no sé si también podría funcionar de decir de 7 a 9 carga y descarga cuando o sea cuando sale la hora pues de que estén llegando porque si lo ponemos permanente todo el día carga y descarga los fines de semana o sea no no es comercial pues si es una carga y descarga lo que yo quisiera ver es ese criterio porque va a poder solicitarse más y todo si se lo puede poner incluso se lo pone en el piso de de 7 prohibido estacionarse de 7 a 9 por ejemplo y de 2 a 4.30 o de 3 a 4.30 tendría que checar exactamente que horario es manejante porque supone que es conforme a la necesidad de los padres de familia ingresan a la mañana pero algunos salen a las 11 algunos salen porque es por los horarios del propio discípulo mexicano del seguro social son los derechos del peligro que no hacen uso tendríamos que checar si es permanente la necesidad no sé cómo la van a dar ellos no sé si si tenga se me hace mucho tres espacios a mí también porque con dos tienen porque no se están no se quedan no sé cuánto cuánto se se entregar para entregar este ningún tipo de indicación creo creo también que serían nomás dos espacios en caso de que proceda es mi opinión y también yo no sé cómo cómo hacerle porque sucede y se da también en algunos que hemos señalado que ya pasa la hora de que hubo el montón de chiquillos y el lugar es para el director para el jefe de ahí entonces cómo hacerle ahí para hacerlos entender que no no es para que permanezcan ahí en qué parte del reglamento en qué parte de la ley dice para hacerlos entender que no es exclusivo para el jefe me imagino que la petición de tres es porque son los tres espacios que abarca la fachada o sea del edificio pero se pueden agarrar los dos últimos es una esquina los dos últimos este y que sea a mi petición por horario o sea que se pueda colocar algún disco sobre la Andreseta Barba Andreseta Barba sobre la Andreseta Barba si es por donde sea el ingreso principal aquí está aquí en la página y que revisemos el mismo criterio que se utiliza con otras con otras instancias otras escuelas otros clínicos y respetar ese criterio de horarios para que se evalice que no quede exclusivo o sea que no sea no le vayan a poner el logo con horario de no estacionarse en la mañana y a mediodía el horario de entrada y salida de lunes a viernes de lunes a viernes porque también luego todas esas zonas están en desarrollo ahorita entonces no sabemos ni que se vaya a poner enfrente a un lado X que va a haber en algún momento dado necesidad de estacionamiento para todo mundo no nomás para ellos entonces pues si yo que se queden nomás dos a mi honorario a mi me consta ver este la salida de la escuela Juan Villalpando la salida del de de colegio Ana María Castillas todos ellos fluyen su movilidad porque siempre tienen personal de las mismas instituciones que ponen sus conos ponen pero le dan agilidad a que salgan los niños es un caos este sí porque se forman las filas pero ellos mismos le dan agilidad mismo Chapultepec aquí por Morelos tú vente a las dos una y media dos de la tarde y es un atolladero ahí de carros porque también los dejan salir y van mencionando a los niños para que salgan pero ellos mismos le dan la agilidad es lo mismo para ellos ellos pueden poner personal para que se agilice la entrada y salida de los peques y ya ok entonces el acuerdo quedaría en no cambiar el sentido de las calles por el momento este y que se coloque un disco para dos lugares bueno se avalicen dos lugares dos espacios de estacionamiento de no estacionarse en esos horarios donde la comunidad estudiantil acuerde con la policía vial si están a favor levantar la mano se aprueba entonces hacemos llegar los acuerdos aquí a compañero Sergio para que lo diga si no hay más por el momento damos por clausurada la comisión de movilidad nos vemos felices fiestas gracias 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 gracias